Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, un programa más de nivel 5, donde vamos a analizar temas relevantes de esta semana nacionales y también que pasaron nuestras fronteras. Víctor Rochin, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Lupita Camacho, pues 14 de febrero, pero bueno, había el amor y la amistad, pero hay que raspar muebles porque hay mucho de qué hablar. Muy buenas noches, compañeros. Damaris López, bienvenida. Gracias, Lupita. Buenas noches a todos ustedes y por supuesto, muchas gracias al público que des el nivel 5. Tapia. Muy buenas noches, fin de semana, viernes, aunque sea el amor y la amistad, váyase a cenar antes, ve a nivel 5 porque hay temas muy buenos y ya estamos listos para analizar, dialogar y también discutir estos temas. González. El mejor regalo, el amor. El amor, el amor. Buenas noches. Bueno, también el amor, pero con cosas materiales, ¿verdad, chicas? Bueno, vamos a entrar a un tema donde pues parece como que el amor no está todavía muy al 100, ese tema de las mujeres porque no se ponen de acuerdo, porque no hay pues alguien que encabece el Instituto Sinaloense de las Mujeres. Más politizado no puede estar. Víctor Ochin. Exactamente, bien la palabra, ¿no? Politizado, pero sobre todo con una situación en la que el grupo parlamentario de Morena, pues trae como una consigna de que Araceli Tirado, que a final de cuentas, si da o no da los resultados, pues tendría que analizarse, ¿no? Más detenidamente de lo que el trabajo que ha venido llevando a cabo en este instituto, pues ha sido el mejor, pero también qué factores son los que les faltan para poder llevar a cabo pues esta labor, ¿no? Que para mí debe ser de las primordiales, que es el cuidado, respeto y sobre todo la seguridad de las mujeres. Sin embargo, pues esta consigna que traen los y las diputadas de Morena es rechazar totalmente el arribo de, bueno, la ratificación de Araceli Tirado. Y eso, pues ya se vio y de manera muy desordenada. Damaris. Bueno, siempre ha sido una polémica, ¿no? Quien haya estado o esté en el Instituto de las Mujeres siempre recibe señalamientos y hace bien su trabajo si lo hace mal. En el caso de Reynar Araceli Tirado, ella misma lo ha comentado, dice que en este caso no hay recursos. Hay muchos proyectos, sí, pero desgraciadamente no hay recursos. En el caso de algunos programas federales, también menciona que la alerta de género por sí sola, pues une a varias dependencias para proteger a las mujeres, pero también necesitan lo mismo, recursos para poder capacitar y llevar los programas a donde se necesite. Pero, pues en realidad, si no hay tan pocos recursos, pues ella lo justifica si no. Pero sí vale la pena un análisis, sobre todo por la situación de violencia que se vive. Tú ya es que has estado muy al pendiente y no quiero tocarlo del tema de las diputadas todavía en el caso de Francisco Avelló, porque eso lo queremos detallar. Sí, pues en torno a este tema que sí, como ya lo comentaban Víctor y tú también Lupita, sobre la situación que está politizada. Realmente no se está pensando, en caso de hacer algún cambio, en una mujer que realmente venga a brindar trabajo, que dé el extra, que muchos lo dicen, que están trabajando y que hay programas y hay capacitación. Es cierto, lo han hecho a cargo de Araceli Tirado, ha presentado trabajo, pero también pues falta todavía una mujer que salga en la defensa cuando se presenta algún tipo de asesinatos, que en esa parte yo creo que Araceli Tirado sí dejó mucho que desear, más en los últimos meses. Has cuestionado mucho el trabajo de Ismujeres tú, Wilber. Ahí va, ¿no? Yo creo que ahorita, y lo tengo que decir así, yo creo que ahorita no es conveniente un cambio, ahorita ya no. Yo creo que sí se tiene que retomar el trabajo, se tiene que reubicar el sentido de Ismujeres. Voy con la propuesta del gobernador, quizás de independizarlo, hacer un órgano completamente autónomo, pero yo creo que ahorita un cambio no es necesario o no vendría a encajar, vaya, en las políticas. Yo creo que si ya trae la carrera, ya trae el sentido de las políticas públicas, Araceli, pues que se quede. Yo sí voy más por algo más de fondo, una independización, por una autonomía total de mis mujeres. Nos vamos a pausa, seguimos hablando de este tema y lo que sucedió el día de ayer en el Congreso del Estado. Volvemos a nivel 5. Regresamos a nivel 5, estamos tocando este tema de Liz Mujeres, les decía yo, no me toquen todavía el tema, de Francisca Belló, de las diputadas que estuvieron el día de ayer analizando, pues esta propuesta que se tienen, pues como que no entendía y no entendió y quién sabe si sigue entendiendo. Yasmín, ¿tú estuviste ahí? ¿Cómo viste? O no te hizo entender. O hizo como que no entendía, pues para posponer esta reunión, que al fin de cuentas era indefinida el receso, pero ya ahora dijeron que será para el próximo lunes. El trabajo que van a retomar la Comisión de Quedad, Género y Familia del Congreso del Estado en torno a este tema. Hay un dictamen que va en contra de la ratificación de Araceli Tirado. La contrapropuesta fue, pues que se modificara precisamente ese punto en el dictamen, porque había justificación del trabajo que había realizado del grupo parlamentario del PRI. Aquí la diputada, pues se le hacía que hiciera estas adecuaciones, que entrara a votación y como que no quiso entender lo que tenía que hacer como comisión. Son cinco los diputados que tienen que realizar este tipo de votaciones. Entonces, este tema, pues sigue en análisis en el Congreso del Estado. Y creo yo que más que la situación en la que está enfrentando ahorita la diputada Francisca, en el tema de que el grupo parlamentario de Morena, pues prácticamente le dice, este es el dictamen, así lo tienes que presentar ante la comisión permanente. Yo creo que hagas lo que hagas, este no cambia. Prácticamente eso fue lo que nos hizo sentir, yo creo, a las personas que estábamos de medios de comunicación, pues presentes durante esta reunión que tienen los diputados. Aquí ya no es entre los acuerdos, porque si bien es cierto, prácticamente hay dependencias que se dan como un premio de consolación a algunos funcionarios públicos o a algunos clase política en Sinaloa, este puesto del Instituto Sinaloense de las Mujeres, pues ya no es así. Este puesto necesita a mujeres capaces, necesita que realmente se analicen los perfiles y que se está dando resultados o que si ya va encaminada a dar resultados, que se mantenga o que se den algunos lineamientos para hacer algún análisis a la persona que tengan al frente, ya sea Araceli Tirado o ya sea otras más de las que se han estado mencionando por parte de diferentes organismos. El punto es que Sinaloa vive violencia, se están presentando feminicidios, agresiones a mujeres, violencia intrafamiliar y se tiene que tener una representante fuerte que realmente defienda los derechos de las mujeres y que salga cuando tenga que salir a poner el nombre en alto de las mujeres y pedir justicia para todas las mujeres asesinadas. Damaris. Bueno, yo apoyo a lo que dice Yasmín, no quiso entender, porque ya tienes más de un año en la diputación, ya ha habido reuniones de comisión, entonces sí se hizo como que no quiso entender, vamos a ver el lunes cuál es el resultado y sí se menciona varios nombres, entre ellos la ex senadora Divadamira Gastelum, pero el gobernador dijo, pues voy a esperar lo que diga el Congreso del Estado, si es verdad, hay varios nombres todavía, habrá que ver cómo se pone la cosa el lunes, sobre todo porque considero que va a haber más jaloneos, si es que no, hay una buena negociación, pero sí, si Reina Araceli ya tiene un camino andado, pues también sería respetarle, en este caso su trabajo. A ver si no te da algo, Willy, porque estabas viendo la transmisión del análisis, la discusión y estabas tú. Es que era muy sencillo, lo explico rápidamente, ella presenta un dictamen que ya había aprobado la comisión, a ella le llega una contrapropuesta de modificación del dictamen, no era otro dictamen, no era la modificación del dictamen, lo único que tenía la señora era someterlo a votación, si se aceptaba o no la modificación, era lo único que tenía que hacer. El problema es que le salió el lobo, le salió el lobo, le salió el lobo, el diputado lobo, se le dijo no, yo voy con la propuesta del gobernador, entonces no completaban la mayoría, que necesitaban tres diputados de Morena o tres diputados en contra para poder sacar adelante el dictamen que llevaba Morena. Yo creo que es muy lamentable que se sienta este sentido de autoritarismo, porque ya hemos visto que la diputada Bello es autoritaria, tuvo rispideces, Damaris los tuvo ahí en el Congreso del Estado, en donde pues había, es autoritaria la señora, ¿no? Es intolerante. Es intolerante. Tiene su modo. Entonces se vio, pero el problema es que más que una defensa, no tenía defensas lógicas y se vio ignorante legislativamente, ¿no? Yo no sé la señora si sea sus estudios ni lo que sea. Y entonces mostramos un Congreso que tiene diputados que no saben legislar. Ese es el problema y ese es el punto toral. Qué desgracia que la nota hoy y que el análisis hoy sea la impericia o la poca pericia para manejar la sesión de la diputada Bello que estuviéramos analizando si se queda o no Araceli o si abre una nueva convocatoria. Porque hay que decirlo, ahorita no hay convocatoria, ¿no? No. Ahorita estamos nada más analizando si Araceli se queda o se va, única y exclusivamente. Tienen que presentar ese dictamen. Así es, hay nombres, hay muchos nombres, pero yo en este caso creo que Morena la quiere para un morenista, como se ha llevado a otros organismos autónomos, hay que decirlo. Morena ha puesto a personas en organismos autónomos afines a ellos, hay que decirlo, y lo quiere Morena, por eso es la discusión. Y a final de cuentas, si fuera para Morena, si fuera para el PAN, si fuera para el PRI, para quien sea, si el Instituto de las Mujeres no cuenta con las herramientas ni los recursos, de nada les va a servir tener este instituto para un morenista. Aquí la cosa es que no se trata de mujeres que vayan a llegar por los partidos políticos, se trata de mujeres, como bien lo decía Jasmín, de que sean capaces también de enfrentar esta problemática con esa autonomía que debe de tener, desde mi punto de vista, también en Institutos de las Mujeres, pero también no hay que olvidar que las diputadas federales el año anterior pues no les dieron los recursos suficientes al Instituto de las Mujeres ni para albergues, ni para tener los programas de capacitación. Ni el Congreso local, ¿no? No, no, para nada. Entonces, ¿cómo están pidiendo resultados de una problemática que ellas mismas están reclamando? Deberían defender ellas, pero con presupuesto al Instituto, si es que lo quieren. Y lo demás de la diputada Avelló es que en realidad o no quiso, o se quiso ver como la que no sabía, pues para ir extendiendo esta situación, llegar a donde quiso es, pues por lo menos el receso, un receso hasta que se le secó el caldo. Largo. Pero fíjate, hay una cosa, Rochin, bien mencionas, y lo dije al principio. Treinta segunditos. No hay recursos, han mencionado, para el Instituto de las Mujeres, pero también se le ha recriminado a Reina Araceli que cuando sucede alguna situación muy específica de violencia tampoco hace un pronunciamiento, pero hay que tomar en cuenta que no solo de pronunciamientos va a operar, él es mujeres. Así es. Nos vamos a pausa, compañeros, y vamos a regresar con la detención del exdirector de Pemex. Regresamos a nivel 5, tal como le había dicho, que íbamos a analizar este tema de la detención en España, al Málaga, España, al exdirector de Petróleos Mexicano, Emilio Lozoya. ¿Cómo ven este caso, Wilber? ¿Un acierto para el gobierno federal? ¿Un airecito, un respiro para AMLO? Lo dices muy bien, Lupita, un respiro para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que traía ahí problemas con la imagen, que ya le estaban bajando los puntos y que de repente le llega la detención de este exfuncionario de Pemex de primerísimo nivel y sobre todo la madeja principal que vendría a destapar, si se hace una investigación realmente a fondo y con todas las de la ley, de todo el cochinero de corrupción que hubo durante la administración de Enrique Peña Nieto. Creo que la administración de Peña Nieto fue de las más corruptas que ha tenido este país y se necesita que haya una investigación, pero sobre todo conocer, porque no serviría de nada meter a este personaje en la cárcel si no vamos a saber en dónde quedó ni en dónde está ese dinero que se gastó o se desvió, porque eso es muy importante. No nada más debemos detener a la gente en la cárcel, sino, como lo ha prometido el presidente y espero así sea, recuperar el dinero que se llevaron, pero más aún, y ya lo dijo Emilio, lo dijo el exdirector de Pemex, yo nada más soy una parte, yo no trabajé solo, yo no estoy solo en este problema, éramos muchos. El presidente sabía, eso lo vamos a saber en el transcurso de las investigaciones. En lo personal, si me preguntas, yo creo que el presidente Enrique Peña Nieto no era parte, era factor primordial de esta corrupción. ¿Y llegará hasta Peña Nieto toda esta situación? Debería, sí debería de llegar, porque si ya el mismo exdirector de Pemex está haciendo este tipo de señalamientos, yo creo que sí debería de haber una investigación con pincitas a todo este proceso y todo lo que se venga deslindando también de este tipo de mal manejo de recursos o que se estuvieron, pues, haciendo algunos trabajos también, porque se señala con el crimen organizado. Entonces, vamos a ver también en este tema cuáles serían los nexos que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto en torno a esta situación y que si se hace el trabajo, como lo ha estado señalando el presidente de la República, pues, va a dar muchas sorpresas y muy buenos resultados, porque yo creo que la mayoría del pueblo mexicano también está pidiendo que no solamente por este tema se llame a cuentas a Enrique Peña Nieto, también se llame a cuentas por diferentes temas que estuvieron temblando durante su administración y que ahorita, pues, ya le están sacando ahí algunas notas. Sin embargo, también está el riesgo de los acuerdos, los acuerdos políticos, Víctor. Sí, pero aquí habría que ver qué más acuerdos hay si la situación es de carácter político, que yo más lo veo desde ese punto de vista, para pegar golpes muy certeros, muy puntuales por parte del presidente, porque no es casualidad que ese día, el día que estaba programada la cena con los empresarios, pues, se da a conocer que es detenido Emilio Lozoya en Málaga, España. Y por si pensaban algunos empresarios no ir, no asistir y señalar de que no tenían por qué ningún compromiso, pues, eso los hizo recapacitar y señalar que Alejandro Gertz Manero pues, dio un golpe también certero. Y hay que decirlo, Alejandro Gertz Manero, pues, ha estado más deslindado de este gobierno como organismo autónomo. Sin embargo, también sabe que hay que brindarle respuestas al presidente de la República. Y en este caso, la detención de Emilio Lozoya, pues, fortalece a Alejandro Gertz en la Fiscalía General, porque ya se le había solicitado en múltiples ocasiones que realizara esa detención de uno de los más corruptos, que era Emilio Lozoya. Por cierto, hoy Miguel Ángel Osorio sale y dice, yo si acaso vi a Emilio Lozoya dos veces. Ahora nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Y el PRI, me imagino, ya se deslindó. No, ya se deslindó y dijo que esto no fuera show mediático. Así es. Y ahora, pues, echenle la culpa al PRI, ¿no? Que le echen la culpa de todo, hasta de lo bueno, dicen. ¿Da, Marisa? Bueno, sí, coincido con Wilber en el sentido que López Obrador sube sus bonos, ¿no? Y esperemos que esto, pues, distraiga un poco ya la atención del tan llevado y traído avión o rifa del supuesto avión. Pero a fin de cuentas, que no quede nada más en algo mediático, que realmente caiga quien tenga que caer. Porque esto, efectivamente, no lo puedes hacer solo. Ya vemos que está, en este caso, otra persona del sexenio pasado, también en prisión, Rosario Robles, que ha sido muy controvertido la forma en el proceso legal, exactamente. Entonces, que no vaya a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya nos ha sucedido en este país que hay presos políticos, presos sexenales, cambian de presidente, cambia el gobierno y van para afuera. Y realmente no pasa nada, no pasa de un escándalo jurídico, mediático. Exactamente. Y no hay nada. Pero, mientras, para los políticos, para sus bonos y su popularidad, les sirve. Sí, le congelaron las cuentas. No que eso, dicho sea de paso, es importante, pero le descongraron las cuentas que estaban a nombre de su mamá. Creo que fue una batalla legal muy importante de este personaje de la vida pública mexicana. Aquí hay una situación que se ha criticado mucho, no es, le deja su riqueza para que se defienda de algo que lo estás acusando, no. Aquí hay que ver, ¿no? En qué sentido van los procedimientos y cuántas personas más pueden salir señaladas por este exfuncionario de primer nivel de Pemex. Yo pienso que en la medida de la información que vaya soltando el exdirector va a ir acomodándose su proceso legal. Es un factor importante. Obre de Derech ha tumbado presidentes. Obre de Derech la corrupción en Brasil con esta empresa fue grandísima. Incluso Lula tuvo que enfrentar a la justicia por estas situaciones. Lula de Silva. Vamos a ver, yo creo que le van a llegar muy cerca a Peña Nieto, pero también creo que los acuerdos que se pueden hacer en este país son mucho más grandes que el acuerdo con la justicia. Pero aquí voy más allá de regresarle el recurso que se le robó a los mexicanos y que tienen a Pemex en bancarrota porque hay que decirlo, Pemex, la principal fuente de ingresos de este país está en bancarrota, se le regaló a extranjeros, se le vendió. Hay voces que aseguran, columnistas, que por una cita con este personaje tenían que pagar los empresarios un millón de pesos nada más por la cita. O sea, yo quiero hablar con Emilio, pago un millón de pesos para que me reciba. Nada más la recepción. Entonces, estamos hablando de un poder y un poderío de una empresa, de la principal empresa mexicana. Y bueno, lamentable que ven que lo trae a cuentas. Lamentable, coincidió o no coincidió, no sé. Alito, saca en su Twitter la campaña institucional del PRI donde dice echan la culpa. O sea, por favor, yo corro a su director de campaña. Bueno, quizás, pero puede ser una campaña mediática que le dé resultados de carácter político. Lo que no se esperaba pues era esto, que le aplicaran precisamente con su campaña y le respondan con la detención de Emilio Lozoya. Le fue muy mal en Twitter. Sí, no, sí, y es que le va a ir mal en el sentido de que echenle la culpa, pues ya la gente va a decir, pues echenle la culpa, pues ahí están los culpables, obviamente, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que siguen? Pues habría que ver porque hay información que señala que Odebrecht llegó hasta los pinos. Sí. Llegando hasta los pinos. Y a las campañas, ¿no? Exacto. Entonces quiere decir que también salpicó al presidente y que ¿qué se hace en un país que no sepa el presidente? Todo. Pero es que hay una cosa. En el sentido presidencialismo, todo. Esta empresa ha llegado a muchos países de América Latina, más de 10 con casos de corrupción, entonces sería irrisorio que en otros, como dices, Wilber, en Brasil, Lula da Silva cargó con un proceso judicial y que aquí no pase nada. Que aquí no pase nada, que estamos acostumbrados, sí, vamos a ver si esta vez es la excepción. Pero que no sea político, que sea realmente justicia. ¿Y quiénes son los que estuvieron atrás de Emilio Lozoya? Si hubo un chispeo de obredecha en las campañas, no nada más era un candidato y hay empresas que chispean para todo el mundo, ¿no? Vamos a ver si nos chispearon la campaña de Morena. También sería interesante saberlo. Así es, ¿y qué va a pasar? Porque todavía este proceso aún le falta de Emilio Lozoya. Vamos a continuar hablando de este tema, nos vamos a ir. Regresamos a nivel 5, gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de este tema de la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Pues las autoridades mexicanas tienen 45 días para presentar la solicitud de extradicción, por eso les decía que puede ser un proceso bastante lento y lo que se van encontrando. Hay quienes hablaron hasta de un año, pero yo creo que el proceso va rápido. Pero habrá que ver también qué dicen los jueces. En España estaba en prisión preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el riesgo que se puede escapar. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque andaba con una credencial falsa, obviamente con otro nombre pero la residencia qué preciosa. La verdad que sí se robó dinero. Ahí no hay que haber duda. Casi igual como la de la Casa Blanca. ¿Ven en realidad la ostentosidad de la residencia donde vivía? Sí, o sea, no tiene palabras por decirle alguna grosería, pero hasta guardias rusos traía que son de los mejores guardias del mundo. Pero fíjate, aquí lo lamentable también es de como dices Wilber Pemex está en quiebra. ¿Cuánto cuesta la gasolina? No se produce lo suficiente, se importa, todavía hay huachicoleo. En sexenios pasados también se habló de lo mal que se trataba Pemex, del dinero que se sacó incluso para campañas y siguen todavía matando a la gallina de los huevos de oro. Yo quiero saber qué va a pasar el día que Pemex no dé un peso para este país. Tú lo recordarás, Aldama, y si lo platicamos en algún momento, dijo Peña Nieto, han matado a la gallina de los... nos hemos acabado la gallina de los huevos de oro. Pues se lo acabaron ellos. Se los acabaron ellos. Por eso el crimen organizado dijo, oye, todavía queda un huevito de la gallina. Sí, por lo menos para agarrarlo porque ya no vamos a agarrar nada con ustedes. Esos fueron más huachicoleros que los mismos huachicoleros que andaban con el crimen organizado. hay que decirlo, ¿no? Sí, era una complicidad que al final de cuentas eso ya es de... a todas luces, era evidente. Aquí la situación es que tenemos una empresa que se llama Pemex que está en quiebra y que un presidente llega y nos dice que va a ser la mejor empresa pero resulta que en este primer año de gobierno cayó de manera brutal la producción de petróleo pero también pues más la importación de gasolinas porque las promesas de construir las plantas petroquímicas pues tampoco ha llegado a término y ahí van muy demasiado lento porque no encuentran recursos de dónde echar mano y no quieren que sea todo de la iniciativa privada pero bueno la ley la reforma energética fue para ello para recibir inversiones eso es lo que se tiene que hacer recibir inversiones pero para que no se gaste del gobierno sin embargo aquí la situación perdón Wilbert la situación es que si vienen intereses o inversiones nacionales o extranjeras a invertir en Pemex mucho ojo cuidado eso es lo que se tiene que hacer vigilarlos con lupa para que no se hagan ese tipo de negocios porque en este gobierno si se le da puerta libre también habrá gente que salga millonaria y me digan lo que me digan y el término del sexenio nos hablamos Wilbert yo pienso que se malusó como se ha utilizado la inversión pública privada como se intentó o se utilizó aquí en Sinaloa con algunas obras como este edificio que está a un lado de la Universidad Autónoma de Occidente ¿cómo se llama? la biblioteca el parque temático y todo esto y la biblioteca de Orgo también se abusó y se armó un marco jurídico precisamente para poder robar esa es la verdad lo tengo que decir de esa forma aunque se molesten ellos se armaron todo se armaron la cancha se armaron su jugada para poder hacer todo este tipo de tranzas y llevarse lo mayor posible al momento de terminar el sexenio hay que decirlo es un sexenio en donde tanto desde la presidencia los gobiernos estatales les dieron libre a las manos anchas a sus manos anchas a robar y a tener corruptelas a lo máximo vemos en el sexenio de Enrique Peñanito fueron los gobernadores también más corruptos que pudimos haber tenido en la historia de este país y eso sé que este país tiene pues una larga trayectoria de situaciones de corrupción y de robos entonces aquí hay algo muy importante ¿cómo recuperar? ¿cómo revivir a Pemex para poder que sea la empresa nacional que dé los recursos para el desarrollo nacional? ¿La rifa cuánto tiempo nos va a aguantar? ¿Nos va a aguantar nada más? ¿Qué será? Algunos equipos alguna lana ya les hicieron manita de puerco a los empresarios van a comprarse la mitad de los boletos pero ¿qué tanto más qué tantas ocurrencias puede tener el presidente para poder solventar y mantenerse con el dinero? Hemos visto que Pemex sigue siendo y será la principal empresa está quebrada ¿de dónde va a haber más recursos para poder mejorar las condiciones de este país? Pues de los mismos si no mejora Pemex tendrán que implementar alguna estrategia también si no mejora Pemex esto va a seguir igual y vamos a terminar el sexenio iguales por lo mismo gobierno federal ya tiene que estar pensando en un plan B después de esto que viene en otra ocurrencia B tal vez puede ser eso pero esto no puede estarnos afectando a nosotros también económicamente ya en el tema de la población de las amas de casa de la clase obrera trabajadora de los que van a las escuelas porque este es un problema que dicen bueno a nosotros que tanto mucha gente nos puede interesar la detención de este exdirector si bien es cierto presentó asuntos presuntos casos de corrupción pero esto con el pasar de los tiempos nos viene a afectar a nosotros también ¿por qué? porque gobierno federal tiene que hacer algunas modificaciones en los proyectos que puede estar presentando a los empresarios que nos van a estar afectando a nosotros económicamente hablando porque gobierno federal no va a querer perder lo que ya perdió con Pemex y para hacer una precisión si hay algo de relación de esta detención de Emilio Lozoya con el pueblo de México vean a los que vamos a comprar gasolina esa es una de las principales causas y ya consecuencias y los insumos carísimos en el sector agriopecuario en el caso de Sinaloa con esas plantas de fertilizantes que eran chatarri que se compraron y que nunca produjeron un solo costal de fertilizantes Sí, pero simplemente a lo que voy retomo lo que dice aquí Jazmín en el sentido de que si no hay presupuesto no hay recursos no hay derrame económica no hay obras no hay empleos no hay un beneficio para muchas personas ustedes pregúntenle ahorita a los comerciantes cómo se encuentran mucha gente dice estamos mal estamos por la calle no hay venta no hay circulante ¿de dónde va a salir el dinero? De la gente que ya tienes cautiva de la gente que ya tienes cautiva de ahí va a salir el dinero más impuestos todavía apretar el cinturón a los que ya están cautivos ¿por qué? porque Pemex ya no va a dar y es una lástima porque si esa empresa se hubiera bien administrado y no se hubieran dado tantas favorecido solamente a algunos y es que pueden hacerlo todavía todavía pueden salvarse era un botín va a tardar y más de seis años no yo creo que Pemex todavía revertir todo el daño que se le hizo a Pemex va más para seis años o cinco años que le caen al presidente Andrés Manuel López Obrador mientras la crisis también para nosotros yo creo que por ejemplo vamos a ver cuánto se le dio al secretario general del sindicato de Pemex por ejemplo o sea toda la riqueza absurda porque hay que decirlo inexplicable de este personaje que representó la más pura corrupción al interior de Pemex o sea cómo decirlo cómo justificarlo cuando tienes a un país cuando tienes a una empresa que es tu principal ingreso cuando tienes ese millonario que es un trabajador ¿dónde está Romero de Chap? pues yo creo que hubo acuerdo porque Romero de Chap dijo yo te dejo el sindicato yo me voy no me toques papito pero yo creo que no va a ser va a ser imposible vamos aquí a nivel 5 regresamos a nivel 5 otro tema que vamos a analizar pues cada vez vemos en las redes sociales imágenes de hechos violentos en diferentes partes del mundo en diferentes partes del estado en nuestra ciudad y parece que lo estamos normalizando ya ¿no? ¿con qué facilidad estamos grabando? ¿con qué facilidad estamos subiendo a redes sociales? ¿y con qué facilidad se están esto compartiendo Tapia? pues mira que cuando piensas ¿qué más puede pasar? ¿qué más puede suceder en Culiacán? que nos estemos lamentando ¿qué más hechos de violencia se pueden presentar en nuestra capital? que estemos asombrados porque a pesar de todo esto yo sí soy una ciudadana que me sigo asombrando de la capacidad que puede tener un ciudadano de realizar las cosas como grabar este tipo de videos subirlos a las redes sociales y pues que ahorita no hemos visto que haya pasado nada ¿no? está en proceso de investigación también por parte de la fiscalía que lo único que tienen son los videos que ya circularon a través de las redes sociales entonces lo importante yo creo que por parte de muchas de nosotros como sociedad es no perder la capacidad de asombro que esto nos siga asombrando y que no sea algo normal porque si ya lo empezamos a ver como algo normal que está pasando a través de las redes sociales cuando empecemos a darle un me gusta o un compartir que muchas personas ya lo hacen por eso por decir bueno ¿cuánto rating voy a tener a través de una red social? si subo este video no hombre va a ser una bomba y lo logran que sea ¿por qué? porque nosotros como sociedad lo estamos haciendo de esta manera y el morbo nos hace funcionar así entonces yo creo que no se vale que este tipo de ejemplos les estemos dando a los niños que los niños todavía no están contaminados con este tema de violencia esta situación de violencia que está enfrentando no solamente Culiacán se está enfrentando en el estado y a nivel nacional tenemos que trabajar también esa parte porque si las autoridades están trabajando en el área preventiva están trabajando en el área preventiva como ellos lo están diciendo como ellos lo han estado declarando en diferentes ocasiones en su escritorio exacto lo dicen ellos y que van a las escuelas y retoman diferentes acciones diferentes programas yo creo que si nosotros como sociedad no participamos vamos a seguir teniendo lo que estamos viendo oye es que mirábamos antes yo me acuerdo hechos delictivos donde llegaba el papá con el niño estaba el hombre ahí tirado un cadáver y hasta los niños llevaban en brazos miren aquí hay dos cuestiones que hay que analizar las situaciones de hechos de violencia siempre han sucedido la perspectiva de la que hoy estamos viéndolos es porque tenemos un dispositivo móvil fácil de ponerle red y empezar a grabar en los sucesos que estamos viendo hoy y obviamente las redes sociales pues se han inundado de ese tipo de videos incluso televisores de todo el mundo ya los utilizan y los utilizamos también porque son situaciones en las que tenemos que informar sobre hechos delictivos lo del 17 de octubre pasado pero es informar si claro claro es algo de no hacer apología y eso es muy importante porque a eso es lo que yo voy que una cosa es para retomarnos para informar y otra cosa es para pues saciar el morbo saciar el morbo el problema aquí es que los dispositivos móviles y redes sociales no tienen edad no llegan a cierta edad es para todo mundo quien lo pueda tener y acceder aquí el problema sería que esos vamos a decir esas compañías donde se maneja pues facebook twitter todos esos tuvieran restricciones para ese tipo de videos que no llegaran a ciertos facebook lo sancionan si lo sancionan pero pues ya para cuando lo sancionen pues obviamente ya está repartido distribuido hay que decirlo que es whatsapp como se comparten estos videos lo lamentable aquí perdón victor aquí yo creo que lo lamentable es la normalidad que las personas ven en un hecho delictivo no podemos grabarnos cometiendo un ilícito como el de estos jóvenes que se grabaron aún y sabiendo que pueden ser identificados pero de ahí también depende la impunidad porque como saben que no va a pasar nada me grabo arrojando un cuerpo dejando un cuerpo ahora más aún grabar un homicidio eres parte de esa complicidad si lo grabas y lo compartes ahora más aún el riesgo que está corriendo esa persona en grabar un hecho ilícito entendámoslo un teléfono celular smart no te hace no te hace reportero no te hace periodista aunque muchos quieran decirlo no te hace periodista hay incluso situaciones de riesgo en los que los periodistas se ven envueltos y tienen capacitación para poder solventarlos el 17 salimos a las calles había órdenes ninguna nota es más importante que tu vida y eso hay que decirlo entonces ahora imagínate yo como automovilista voy veo que están asesinando a alguien y grabo y lo subo a las redes sociales o lo subo a los grupos de whatsapp que está pasando lo estoy tomando como una normalidad pero no estamos entendiendo el grado del riesgo que yo estoy corriendo en quedarme ahí a grabar pudieron haber visto estas personas y asesinar a una persona más que es lo más riesgoso es que hay también evidente sí pero también hay una cuestión retomo lo que dice Lupita por ejemplo así como hay campañas para que no tires basura para que no uses plásticos para que no uses popote porque no hay campañas para concientizar a los padres de familia que no propicien el uso de estas imágenes poniendo uno mismo como padre madre de familia el ejemplo y lo que dices Wilber es verdad es riesgoso pero la gente no lo entiende la gente en el momento de la adrenalina dice traigo un teléfono y lo hago pero realmente es algo muy peligroso es algo que no debe pasar no se debe hacerse porque lo vemos como una normalidad eso es mucha gente dice voy a hacer esto sube imágenes creyendo que sube videos creyendo que y ya piensa que es periodista o que está ejerciendo el periodista no es así porque hay que confirmar una serie de cosas una serie de fuentes y la gente no lo hace entonces aquí la pregunta es cuántas veces se han compartido imágenes violentas hemos permitido que los menores lo hagan se ha fomentado también y cuántas veces se habla con la gente realmente del problema que hay porque pueden recaer hasta en problemas legales si tú tienes alguna imagen comprometedora y la subes a tu red social o la difundes puedes tener un problema fuerte y un problema legal pero la gente no está consciente de eso pero es un problema aquí de impunidad impunidad de impunidad ¿por qué? porque mira hay un riesgo claro que el que graba tiene un riesgo porque si esos jóvenes que estaban asesinando al muchacho voltean y ven que lo están grabando pues fácilmente les tiran un balazo o sea independientemente de eso pero también hay una situación como bien lo dices Wilber de normalidad pero ¿por qué normalidad? y es que las autoridades señalan es que en vez de grabar hubieran hablado a 911 ¿de quién que te atiendan a 911? te hacen mil preguntas en el 911 olvídate esos asesinos ya van donde está lleno de cámaras de videovigilancia y hay que ser sinceros este automóvil debió haber recorrido mínimamente toda la avenida hasta llegar a ¿hay un seguimiento de mismo? hasta el colegio militar o dio vuelta en alguna de las en alguna cámara debieron haber entonces en más de una cámara de videovigilancia debió haberlo registrado es cierto es impunidad ¿por qué? porque no se van a meter en problemas muchas personas al denunciarlo sí es parte del todo pues es parte del todo desde la normalización de la violencia en la ciudad exactamente desde la violencia que ya la vemos como una forma normal a la complicidad que existe que es parte de la impunidad eso es muy lamentable lo lamentable es que pueden pueden fallecer víctimas pueden acarrear víctimas perdón de sucesos en los que ni siquiera tienen vela en el entierro por decirlo de la manera coloquial aquí hay algo muy importante que se debe de destacar por favor no se queden a los sucesos violentos huyan del lugar porque está en riesgo la vida de ustedes el riesgo la vida de sus familias al poder publicar o al grabar ese tipo de situaciones créanmelo es muy peligroso y aquí va la formación de los niños yo creo que eso también lo tenemos que ver y ya en el caso de los padres de familia yo sí me enfocaría mucho en este tema en los menores de edad que es lo que están viendo que es el entorno que les estamos presentando de normalidad si ellos ahorita ya están viendo esto normal porque está a través de las redes imagínate cuando sean mayores de edad que es lo que puede pasar con estos niños como ya hemos visto que circulan también videos donde estos niños se están enfrentando y les están aplaudiendo entonces aquí es gente enferma con mentes que dices tú bueno que están pensando que está pasando y vemos esos resultados y los jóvenes porque vemos en el video rápidamente vemos en el video que son muy jóvenes las personas que están cometiendo ese tipo de delitos muy pero muy jóvenes nos vamos a pausa y vamos a regresar con conclusiones vayan pensando cuál de estos temas que hemos analizado esta noche sus conclusiones nos vamos a pausa nuestra última parte de este programa de nivel 5 la etapa de conclusiones damaris con el cual de estos tres temas que analizamos esta noche te quedas pues todos son interesantes desde las mujeres vamos a ver cómo continúan los capítulos para el día lunes esperamos más que nada que se pongan de acuerdo por el bien de la institución y por el bien obviamente de todas las mujeres de Sinaloa cuanto mil o lo soya pues espero que realmente no sea una llamarada de petate que caiga quien tenga que caer y con respecto a las imágenes yo me pronuncio por una campaña de concientización desde los padres de familia pasando por las escuelas y obviamente por las instituciones porque las instituciones no pueden solas los celulares nosotros mismos se los damos a nuestros hijos nosotros mismos le ponemos el internet entonces hay que educarlos para que sepan usarlo pero para bien Tapia me quedaría en esta ocasión con el tema del Instituto Sinalo de las Mujeres que se ha politizado este puesto la reacción que tienen los legisladores que todavía falta pues presentar un poquito más de trabajo que si bien es cierto pues es lo que se puede dar en el momento que están en análisis y discusión dentro de las comisiones que ahora son abiertas y son transmitidas a través de diferentes plataformas y que antes se hacía pues solamente entre ellos no nos dábamos cuenta de cómo era el jaloneo entre los legisladores hasta que estaban ya en tribuna presentando los dictámenes entonces yo creo que aquí lo importante es si se quedará celi tirado que se le haga una evaluación de los resultados que puede presentar a un mes a dos meses no sé seis meses pero que se haga una evaluación si va a ser otra mujer la que represente a las mujeres en el instituto pues que también se les esté dando esta evaluación de que estén dando los resultados que exige el pueblo de Sinaloa ante la ola de asesinatos de mujeres que se han venido presentando y también que se le brinde apoyo al instituto Víctor Ochin si fíjate que en el caso de las mujeres yo me referiría principalmente a que pues se quede araceli tirado ya falta un año siete meses para que concluya creo yo que lo que se tiene que hacer también es reforzar esta parte de las mujeres independientemente de quien se quede como lo venía señalando si no se fortalece al instituto de nada va a servir si es del Morena si es del PRI si es del PAN o de cualquier otro partido político aquí la importancia reside en ello y en el tema de los videos creo yo que estamos formando generaciones apáticas pero sobre todo generaciones morbosas y sin dolor a los hechos de nuestros insensibles prácticamente con esta situación y eso tiene mucho que ver en padres de familia pero también tiene que ver muchos de las autoridades y sobre todo tienes que ver desde el entorno escolar hay que darles los valores creo yo el regreso del civismo y la ética tiene que regresar a las escuelas pero en realidad y no como una fantasía Wilber este aparatito no nos hace reporteros a todos entendamos que los riesgos que se corren al querer difundir o tomar imágenes que son de un suceso violento creo que nos pone en riesgo si no sabemos cómo hacerlo o el uso que le vamos a dar a esas imágenes yo creo que las personas no debemos de ver con normalidad el suceso violento creo que debemos de seguir manteniendo la indignación del reclamo y sobre todo que las autoridades no se cuelguen de esa normalización para no hacer su trabajo yo creo que se necesita se necesita y a tiempo una reacción inmediata de las autoridades cuando se está cometiendo este tipo de ilícitos que todo mundo sabía que estaba ocurriendo menos las autoridades que aseguraron que cuando llegaron solo encontraron el cuerpo y esa una de tantas eso es una burla para la autoridad genera impunidad y vemos como nuestros jóvenes viralizan un video nuestros niños y los jóvenes viralizan un video que la verdad no debe de ser como no debe de difundirse porque genera un ejemplo malo para nuestras nuevas generaciones lamentable que cada vez sean más jóvenes las personas que están delinquiendo que están asesinando hemos fallado como sociedad lo repito y es que las redes sociales son buenas pero también hay muchos riesgos hay muchos peligros papás hay que estar muy al pendiente de ellos saber que estamos compartiendo porque yo lo insisto a veces compartimos cosas que ni siquiera sabemos si son fuentes oficiales o no o ni siquiera sabemos si suceden aquí en nuestro país en nuestro estado en nuestra ciudad pero bueno muy al pendiente de eso Damaris te agradecemos muchas gracias al contrario Tapia Wilber Víctor disfruten el 14 de febrero abrazo tú también claro también por supuesto y ustedes también hayan sus hombres gracias por habernos recibido nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche Música